El último café de hoy es precisamente para adelantarnos un poco a los acontecimientos, tratar de mirar el país que viene, el país que deja el presidente Mauricio Macri, que está cumpliendo sus últimas horas al frente del poder en la Argentina, ¿no? Claro que sí, Martín. Y estamos en la mesa acompañados por politólogos amigos. Les damos la bienvenida por aquí, a mi izquierda, Roger Fabre. ¿Cómo le va, politólogo y consultor? Sí, en eso estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por estar en nuestra mesa y también a Guido Dorón, y que vuelve a visitarnos. ¿Cómo le va, Guido? Buenos días, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por estar acá, hablando ya de las últimas horas. Ahora sí, estamos en tiempo de descuento, las últimas horas de Macri, los desafíos y la expectativa ante la asunción de Alberto Fernández. Y quiero consultarles, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con el plano de lo real y otras que tienen que ver con el plano de lo simbólico. Ayer en la misa se dieron un beso, se convidaron a un vaso con agua, se abrazaron, se desearon la paz. El presidente saliente, el presidente entrante. ¿Cómo evalúan ustedes la transición? Bueno, sí. Creo que desde lo simbólico es una actitud muy positiva, un gesto de estadistas políticos por parte de los dos. Creo que Mauricio Macri en el último tiempo ha reflexionado mucho sobre eso. Y el caso de Alberto Fernández también, después de haber afrontado una campaña bastante conflictiva desde lo político y desde lo personal entre ambos, esto me parece que aporta bastante a la discusión que se debe dar en Argentina, pero siempre entendiendo que hay consensos que tienen que ir por encima de las diferencias ideológicas y partidarias. A mí me da la sensación de que gestos como estos inauguran una nueva etapa en la Argentina donde no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y que a partir de ahora va a ser muy difícil la marcha atrás. O sea, en un próximo cambio de gobierno es muy difícil que el presidente saliente y el entrante no puedan sentarse a compartir una mesa o a tener reuniones o este tipo de gestos, ¿no? Sí, pienso que hacia adelante, digamos, esta foto que se vio en la Basílica de Luján es una foto que se tiene que repetir, digamos, en el tiempo, digamos, más allá de los gobiernos que vayan pasando. Creo que es un gesto noble por parte de los dos presidentes. Y también en este sentido de terminar con esta grieta histórica, que no nos podemos sentar ni siquiera a dialogar, más allá de que tengamos posturas diferentes, pensamientos diferentes. Yo creo que esta nueva etapa tiene que estar caracterizada justamente por eso, digamos, de que los argentinos y las argentinas podamos sentarnos en la mesa y más allá de las diferencias que podamos tener, poder dialogar, discutir de política, me parece que nos hace bien a todos y todas, digamos. En las últimas horas el presidente Mauricio Macri dio una entrevista, la publicó en las redes sociales, estuvo hablando mucho de su gestión y también de su rol como opositor. Muchos creímos que Mauricio Macri después de terminar este mandato presidencial iba a colgar la toalla, se iba a erradicar quizá en Madrid, estaba ese rumor, pero no lo veíamos muchos como un dirigente que se pusiera al frente de la fuerza. Ahora dijo que sí, que va a volver en verano y que se va a poner a reorganizar con una actitud de liderazgo a Juntos por el Cambio para consolidarse como una oposición. ¿Cuál creen ustedes que será realmente el rol futuro como dirigente político de Mauricio Macri? Sí, yo creo que hubo un antes y un después desde el resultado de las PASO y el resultado de la elección general. El resultado de las PASO parecía que le pedía a Mauricio Macri prácticamente que se correra hasta de la cuestión de organizar la oposición, la debilitada oposición que podía llegar a quedar si el resultado de la general se trasladaba al mismo que las PASO. Luego el resultado de las PASO, en donde el macrismo hace una muy buena elección en términos electoral y de remontada, dejando prácticamente un 40% de los votos que los canaliza y los potencia Mauricio Macri, creo que el rol que le queda es el de organizar la oposición. Seguramente va a ser un desafío muy difícil para él, en el sentido de que en su mismo espacio político, en el caso del PRO, Horacio Rodríguez Larreta puede tener una gestión para demostrar, Marcos Peña seguramente va a querer tener un protagonismo muy importante, hay sectores que van a ser cooptados por el mismo peronismo oficialista, como es el caso de Emilio Monzó, en donde ya dio un cierto mensaje de que podía estar a disposición de si se lo pretendía el nuevo presidente. Entonces me parece que el rol de Mauricio Macri es el de representar a ese electorado que no es menor. No, por supuesto, se ha quedado con un capital electoral fuertísimo juntos por el cambio, estamos hablando del 40% del electorado. Por supuesto que hay que trabajar para capitalizarlo. Sí, para poder mantener ese voto que antes que nada es un voto antiperonista, porque encontró en Mauricio Macri la persona para hacerle frente a la avanzada del peronismo, da la sensación. No quizás muchos de los votos no acompañaron a Mauricio Macri per se, por la figura que ha representado. Dice que no son propios todos. No todos, sino porque Mauricio Macri fue capaz de materializar ese voto histórico antiperonista, que ronda entre el 30 y el 40% de los votos, me parece, no sé cómo lo ves buscador. Sí, sí, también coincido, digamos, hacia adelante el desafío que va a tener la oposición es ver cómo mantiene ese núcleo duro justamente. También se van a dar muchas disputas hacia dentro del Congreso, donde el actual oficialismo va a intentar cooptar de alguna manera algunos líderes también de la oposición justamente para romper esa unidad. Hay que ver también cómo desde el lado de Alberto Fernández se interpela ese 40% que decidió votar al oficialismo, digamos, de alguna manera. Yo creo que tiene que haber también un análisis inteligente y racional en ese sentido, de apuntar de qué manera se termina de convencer a esa parte de la población que decidió seguir apoyando al gobierno de Macri. Y bueno, desde la oposición nuevamente los desafíos de mantener una alianza que muchas veces en términos electorales es fácil converger, pero después en términos políticos y prácticos muchas veces resulta difícil por las internas y por los choques de intereses que muchas veces se dan en los partidos. ¿En la oposición o en el oficialismo? Estamos como... Claro. ¿Para quién va a ser difícil ahora? En la oposición a partir del 10 de diciembre, digo. Para juntos por el cambio va a ser difícil sostener la cohesión. Bueno, Lita Carrió, como líder del Frente Cívico, ella dijo que... la coalición cívica dijo que se va. Hay que ver qué pasa con los radicales y hay que ver qué pasa incluso dentro del PRO, ¿no? Sí. Y hay un dato que no es menor y es que muchas encuestas dicen que Mauricio Macri tiene una imagen negativa del 60%. Y esto no es menor a la hora de que él puede, probablemente, si tiene la intención, hacer el trabajo más de operador político en tratar de sostener a estos sectores que van a estar conformados en los organismos de oposición al gobierno y fundamentalmente en el poder legislativo, pero difícilmente sea una cara política para mostrar de acá a dos años o de acá a cuatro años. La política es muy dinámica y puede que esto termine dándose de una manera diferente, pero, bueno, no es un dato menor que el presidente que termina su mandato mide el 60% de imagen negativa. Sí, en general la mayoría de los dirigentes se van con una alta de imagen negativa también, ¿no? Yo creo que complementando, digamos, a este análisis, pienso que hay que ver cómo desde Cambiemos se logra justamente revalorizar o reinventar un relato, justamente un poco creo que se vio en la cadena oficial, en la cadena nacional que hubo estos días, justamente porque el gobierno se va con índices económicos, sociales, realmente muy deteriorados. Sí, claramente los números no es lo que tienen para mostrar. Si tienen algo para mostrar es otra cosa, pasará por la cuestión de la institucionalidad, por otras cosas que ellos supieron exponer, podemos estar de acuerdo o no, pero que lo han contado como tal, pero los números, la economía por lo menos no es lo que pueden exhibir. Exactamente, digamos, justamente analizando el mismo momento que Macri hacía su relato, digamos, su construcción de estos años políticamente, por otro lado la UCA daba el índice de 40% de pobreza a nivel nacional y contrastaba un poco con lo que decía el gobierno en ese momento a través del discurso, digamos, y eso un poco se contrasta en lo que fueron realmente las medidas económicas y políticas con la realidad y el relato, justamente. Bueno, ¿y cómo se avizaron en esos primeros días de gobierno de Alberto Fernández? Vamos a pasar al gobierno que entra, porque ya casi que hay que dejar de mirar el gobierno que se va, o al menos en esta primera etapa... Sí, en términos de oposición, nada más. En esta primera etapa tenemos que mirar a ver qué puede pasar con un gobierno de Alberto Fernández, ¿habrá esos 100 días de luna de miel? ¿La sociedad tendrá la paciencia para esperar que pueda hacerse cargo del poder, delinear sus políticas? Bueno, yo pienso que el desafío que tiene Alberto Fernández hacia adelante es muy importante, principalmente por situaciones estructurales que condicionan fuertemente la economía, digamos, cuando hablamos del problema de la deuda, como el vencimiento del pago de los intereses, la situación social de la pobreza en general, del desempleo. Bueno, yo creo que es una situación, la inflación también, es una situación que requiere de medidas económicas y políticas de urgencia. Hay que ver dentro de este gabinete que se estuvo delineando durante estos días, cuál va a ser la posición, por ejemplo, del Ministro de Economía para afrontar los vencimientos de deuda que tiene ahora durante este año, qué va a ser. Supuestamente existe la posibilidad de que se posponga el pago durante un par de años hasta que el país pueda tener los dólares suficientes para hacer frente a sus vencimientos y mientras tanto, de alguna manera empujar al mercado interno para que pueda volver a crecer desde un montón de sectores, aumentando tanto los salarios que están muy deteriorados como las jubilaciones. Pienso que si se apunta en ese sentido, digamos, que tiene que ser el mercado interno del crecimiento de la economía, quizás sea un poco más sencillo revertir por ahí este proceso de deterioro económico y social. Y también, justamente, acentuar en esta alianza en un montón de sectores que tiene el gobierno entrante, sectores sindicales, empresarios, de movimientos sociales. Es decir, por lo menos se ha asegurado eso, no va a tener esa oposición inmediatamente en las calles, el gremialismo de hecho se va a movilizar mañana, pero en una muestra de apoyo a Alberto Fernández, ¿no? Sí, van a estar formando parte. No le van a estar exigiendo bonos de fin de año, no va a haber una serie de presiones que en otros contextos, en otros fin de año, sí han existido. Sí. Bueno, quería preguntarle a los chicos si estuvieron viendo la presentación del gabinete de Alberto Fernández, algunos nombres ya habían trascendido, la mayor incógnita tenía que ver con el Ministerio de Economía de la Nación, pero en líneas generales, digo, el perfil del gabinete que eligió Alberto Fernández, ¿qué les pareció? Sí, sí, la verdad fue muy entretenida la conferencia que se hace. Yo creo que hay caras nuevas, hay caras ya conocidas, que vienen incluso desde antes del kirchnerismo, que vienen desde el menemismo. Hay caras polémicas también, el caso de Zannini es una cuestión polémica, incluso Alberto Fernández se encarga de aclarar cualquier inquietud que puede llegar a haber. Me parece que es un gabinete intergeneracional en donde hay una sola persona mayor de 70 años que es Ginés, una persona que conoce mucho la cuestión de salud. Pero que casi nadie cuestiona, ¿no? Pero que nadie cuestiona, ni la misma oposición lo cuestiona. Es heterogéneo en cuanto a la conformación de los distintos espacios que están dentro del frente de todos. Creo que si alguien cedió es el propio presidente, Alberto Fernández. ¿Que cedió Alberto Fernández? Alberto Fernández dijo que Cristina no le puso los nombres. ¿Decís que cedió? Para mí él cede en el sentido de que el cristinismo, si le quisiéramos poner un apoyo, y espero que Guido no se me enoje, copa el poder legislativo y uno esperaba o todo daba a pensar de que el poder central, concentrado del presidente, iba a estar en el ejecutivo, por lo menos en los lugares más importantes. En el caso de Santiago Cafiero, por ejemplo, en la jefatura del gabinete, es una persona que el mismo Alberto Fernández dice, es mi espalda, mis ojos, mis oídos, y tiene una confianza 100% en él. Hay que ver, por ejemplo, si la jefatura del gabinete va a cumplir la misma función que cumplió con Macri, que era una especie del gobernante, Marcos Peña, o si va a ser un estilo de lo que fue Alberto Fernández con Néstor Kirchner cuando a él le toca ser. Es muy importante lo que estás diciendo, porque hay que ver también qué rol se le asigna. En su momento, Julio De Vido, cuando tenía el Ministerio de Planificación Federal, no sonaba a nada, pero la verdad es que la planificación federal lo es todo, lo manejaba todo. Sí, además él era el superministro, además. El superministro, claro que sí. Entonces habrá que ver qué funciones tiene cada área también específica, qué margen de maniobra, qué presupuesto maneja, y ahí se va a ver realmente quiénes son los nombres importantes. Así es. Por ejemplo, el caso de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior es un poco el mensaje este de que Alberto tiene que ser en algunos sectores. Guado de Pedro es una persona que viene de la cámpora, de lo más cercano a Cristina, pero es de mucha confianza de Alberto Fernández. Entonces uno podría decir, bueno, es uno de los puentes que va a tener el Ejecutivo para negociar con los gobernadores en las provincias, para interactuar con el Poder Legislativo, y me da la sensación a mí que es uno de los dirigentes estratégicos, puesto en coincidencia con todas las partes. Entonces me parece también que Alberto Fernández hubiese puesto, hubiese buscado ocupar ese lugar con alguien más cercano, por la relevancia que tiene a la hora de negociar la coparticipación y una serie de cuestiones que... Sí, en relación con los gobernadores. Hasta todos. Así es. Que seguramente va a ser un área clave para el gobierno de Alberto Fernández, porque él lo planteó así, ¿no? Esas imágenes que vimos en la campaña, rodeado de gobernadores, en las visitas a las provincias, los programas que se presentaron para descentralizar el gobierno, bueno, muchas cosas que hablan de una relación con las provincias que los gobernadores esperan que se materialice, y van a estar el 11 de diciembre o el mismo 10 de diciembre cuando los saluden felicitándolo, pidiéndole algo, ¿no? Tratando de tener alguna audiencia. Yo solo como una salvedad, me parece que en el gabinete sí, una cuestión que lo habíamos mencionado aquí también, en los cargos de ministros, efectivamente de ministros, de 21 ministros hay 4 mujeres nada más, que eso no habla bien de la cuestión de la equidad, ¿no? Han creado un ministerio de la equidad, pero no hay mujeres que materialicen esa idea en el gabinete. Y después, el hecho de que no hay personas del interior tampoco, de las provincias, ¿no? Son dos santafesinos, un formoseño y no mucho más, ¿no? El resto son dirigentes que pertenecen, sí, a la política nacional, pero generalmente vienen de la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires. Quiro. Sigue remarcando un poco también, pensando desde dónde se viene el momento de la creación de los ministerios, y bueno, venimos de un proceso del 2018, que principalmente por las imposiciones del FMI, se produce un reajuste en general de lo público, y se produce en septiembre, creo que fue la fecha, el recorte de ministerios por parte del gobierno de Mauricio Macri, donde se pasaron aproximadamente de 19 ministerios a 10, donde se reasignaron secretarías y demás. Yo creo que, en principio, es muy destacable ahora la ampliación de ministerios, que a su vez se recuperen algunos ministerios claves que durante el macrismo se sacaron, como por ejemplo, bueno, el de cultura, el de salud, el de trabajo, me parece que son rasgos muy importantes, a lo que el país tiene que apostar, digamos, en este sentido. Y a su vez que se recuperen algunos ministerios claves hacia el desarrollo nacional, como el de ciencia y tecnología, bueno, algunas novedades, como el de hábitat y vivienda, me parece que en un país que tiene aproximadamente más de un millón de casos de problemas habitacionales en familias, tiene que ser una urgencia por parte del Estado pensar en políticas justamente públicas en este sentido. Bueno, también el de cultura, también, para romper con una lógica que se ha creado durante estos años de individualismo y de meritocracia, meritocracia que es muy fuerte, yo creo que es del arte, la cultura en general, necesario combatir y pensar en una sociedad justamente mucho más solidaria. Y ojalá que se piense en ese sentido, Boko Tristan Bauer lo planteó en esas líneas. Y bueno, y el de la novedad, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que es una problemática que necesariamente necesita también un rasgo ministerial. Se impone en la agenda argentina, se está imponiendo en la agenda argentina. Una demanda de toda la sociedad. Bueno, algunos mensajitos rápidos para cumplir con la gente también. Nos dice Alicia, esperemos que este gobierno se ponga las pilas y no ande buscando culpas o hablando de los últimos 70 años sin proponer nada serio. Mario nos dice, no sé qué se espera del peronismo. Otra foto repetida, este gobierno vende ser algo distinto, pero tiene que ser juzgado con la misma vara que la anterior. Laura nos dice, menos spot y Twitter y más propuestas. Espero realmente que esta vez piensen las cosas bien y tomen mejor las decisiones. Y Margarita nos dice, yo tengo esperanzas de este país con una mirada más progresista, pero sin dejar de ser justa, puede salir adelante.